Los aretes Junto al inmenso mar Privilegio que agradezco al cielo Porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado Son mi única fortuna y te los voy a dar Los aretes que le faltan a la luna Los tengo guardados en el fondo del mar Tú hablas de mí Porque no soy juguete de tu falso amor Porque no quiero nada, nada de ti Procedes así Tú hablas de mí Sin un motivo, sin haber una razón Pero muy poco me importa tu rencor O lo que quieras decir Tú hablas de mí Y sin embargo te lamentas de mi amor Sufres y lloras y maldices de tu error Eso yo lo sé Tú hablas de mí Y yo sé que estás Ansiosa por tener mi amor Tú hablas de mí Solo por rencor Tú hablas de mí Tú hablas de mí Tú hablas de mí solo por rincón ¡Gracias por ver el video!